¿Quién va manejando la máquina 501? Me parece que son los de arranque, si son, si son Máquina 501 La que corría por Sonora Por eso los garroteros El que no suspira llora Era un domingo señores Como a las tres de la tarde estaba Jesús García Acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre, tengo que partir del tren Se escucha el silbato Se acerca a mi porvenir Cuando llego a la estación El tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita Ya se les venía quemando El fogonero le dice Jesús García le contesta Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Me dio vuelta a su vapor Porque era de puesta arriba Y antes de llegar al 6 Ahí terminó su vida Desde ese día Desde ese día inolvidable Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús Máquina 501 Máquina 501 Máquina 501 La que corría por Sonora Por eso los garoteros El que no suspira llora Máquina 501 Máquina 501 Máquina 501 Máquina 501 Máquina 501 Máquina 501 Máquina 501